en vivo desde Cartagena de Indias, patrimonio histórico y cultural del mundo. Damos comienzo al gran espectáculo de elección y coronación de señorita Colombia. Las mujeres más bellas ya están listas para competir por la corona del concurso de belleza más prestigioso del país. Veintitrés candidatas representando veintitrés territorios. Desde la selva amazónica hasta el desierto de la Guajira. Veintitrés historias, veintitrés sueños, una sola corona. Con las actuaciones estelares del sonero de la juventud. Víctor Manuel. Rózame la vida y no tengas miedo de morder las frutas con el vida. De Colombia y para el mundo. La agrupación herencia de Timbiquí. Amanece, no te amanece. Despacito. La estrella internacional del momento, Luis Fonsi. Para que te acuerdes si no estás conmigo. El nuevo fenómeno musical, Piso veintiuno. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas. Y el único e inigualable, Miguel Bosés. Eres tu amante bandido, bandido. Y para conducir este gran evento, con ustedes sus anfitriones, la estrella de RCN, Andrea Serna, y el hombre que todas las colombianas adoran, Luciano de Alessandro. Buenas noches, Cartagena. Qué impresionante energía, Luciano, la que se siente en este lugar, en un día en el que estamos celebrando la belleza de la mujer colombiana. Así es, qué energía y qué ritmo. Bienvenidos a la elección y coronación de Señorita Colombia. Hoy el concurso nacional de belleza comienza a escribir un nuevo capítulo, una nueva historia, una aventura que comienza ya.